¡Aleforia! ¡Ros! ¡Esto es! ¡Me encanta dos! ¡Banda de oro! ¡Eso sí! ¡Te regalaba todo! ¡Todo lo que me pedí! ¡What up, plebes! Bueno, estamos aquí en un viernes aquí con mi compita Elian y bueno, este bonito día tenemos una boda, así que vamos a estar poniendo un audio que se escuche bien, una bonita iluminación y bueno, vamos a estar trabajando ahí una amiga que tenemos que siempre nos contrata para muchos eventos quinceañeras, cumpleaños y bueno, en este día nos contrató para una boda así que les vamos a estar enseñando un poquito de lo que hacemos en las bodas y apenitas acabamos de cargar la trailer este día nada más vamos a trabajar con mi compita Elian, porque el compita Macario está trabajando y va a salir tarde y también nosotros amigos que nos ayudan, están trabajando y el compita Marcos está estudiando en la universidad así que no pudo venir este día así que ahorita les enseñamos el lugar y el setup PlebeTV Bueno amigos, apenas llegamos al lugar va a ser una yarda y va a estar pequeña la ceremonia pero se mira muy bonito porque adornaron ahí este muy bonito para una boda así que vamos a tratar de poner una iluminación bonita para que más en la tarde, en la noche este todo se ilumine y de unos colores muy bonitos así que ahorita vamos a pasar para allá adentro para que vean donde nos vamos a poner y qué tipo de sistema vamos a usar para este tipo de evento ¡Suscríbete! 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 ¡Yo! ¡Horale, what's up, matons! We're back on PlebeTV! Look, esto es lo que pasa cuando te casas, you know, like... Ya no te dan permiso, like, ya no te dan permiso, bocs, like, ya no te dan permiso, like... Ya no te dan permiso, ni se siente, ya sabes! So, right now, DJ Checo, es, like, just got out of work, like, you know. Like, I work nice chef. so right now ahorita estamos aquí ya listo para preparar es un evento bien chingón es una boda aquí madre california estamos celebrando no sé los nombres de los novios todavía pero se ve que se va a poner bueno el ambiente y ahí están las carnitas ya están listos los juguitos pero hace mucho calor a todo por mí ese no ojo no no bueno pero let's look my man so pues ya regresé vamos a hacer este picho chingón y vamos a mandar saludos para todos los compas que los visiten el yum yum donuts for the compas en comis que los reconocen por ahí so hey don't forget to uh to get our merch we got the plebe firme hat don't forget to subscribe so sonido ping pong oh no sonido ping pong por favor no se equivoquen gárrala bien compa agárrala bien so ira se ve chido esto lo ponemos a para estar bien cuadrado así o si quieren andar bien cholidos así ahora le va todo you know so like don't forget to buy our merch on plebe tv talk puto com all right guys so checo is back estamos listos para bailar hey 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 el primer comentario que dicen que checo fumamotas se ganó una gorra gratis so comenten 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 all right what's up plebe so ya regresamos aquí en vivo con el sonido ping pong directamente desde madera california a ver son comenten si han extrañado el compa checo porque ya regresó ok pues mira mis plebes aquí tenemos ya listo el sistema vengase vengase perece 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 están listo para verlos vamos a ver ojitos ojitos vamos a ver esos ojitos vengase vamos a ver el sistema aquí tenemos las jota vélez prx 800 y estamos corriendo la ser in vegas y tenemos una barra no para hacer stripper pero para la luz para luces de caballeros luego ahorita tenemos aquí el estrella eso le llamó la estrella porque es el spotlight de esta noche y luego en este lado también estamos corriendo la prx 800 con su padre de la ser in vega y aquí tenemos aumentado sonido ping pong mire que les digo está más flaco ya hasta tienen y luego de ahí ya ira ira hasta ya se compra zapatos nuevos chale ya veces es porque el ping pong es elegante y ahora vengase mi raza vamos a enseñarle el cero para aquí vamos a tener los platos de oro estos platos valen 50 mil dólares cada uno saca la cuenta y una dos tres cuatro cinco seis siete siete más cinco cinco mil son como 700 mil dólares y ahí vamos está corriendo otra bocina por eso porque bueno show you estamos corriendo la una snake para correr la hora estamos corriendo un monitor prx y también para la hora de ser nuevo ya vamos a tenerla aquí en esta bonita yarda entonces estamos corriendo esta y ahí va hasta el wireless mac allá atrás y vamos para atrás porque ok este es el sistema que estamos corriendo ahorita en este momento con el sonido ping pong pero su checo está de vuelta y vándose ahora le raza osa ping pong so falta aproximadamente como 10 minutos para la ceremonia pero ya me acabamos aquí todo al 100 con el compa ping pong más que vamos a decir que ahorita es mucho calor pero todo chido ahora plebes no estamos aquí ya en la boda y la gente apenas está llegando y bueno les voy a dar aquí este un poquito de información como es que se lleva a cabo una boda aquí en california bueno plebes este los novios que se van a estar casando esta bonita tarde se van a hacer toda la ceremonia aquí quiere decir que va a llegar el juez los va a casar aquí en su propiedad y luego aquí van a ser también todo el baile todo lo que es el brindos la cena y todo eso así que se va a llevar todo a cabo en la propiedad de los novios y bueno unos problemitos que tuvimos es que hoy ya se está poniendo muy caliente por acá en esta área de california y bueno pusimos nuestra computadora y el sol creo que la empezó a calentar así que mi computadora como que se empezó a correr un poco despacio así que me preocupé porque no sabía que era no sé por qué es que el programa de serato no quería funcionar la computadora estaba manejando muy despacito y no quería leer muy bien las canciones bueno nos faltaba como 30 minutos para tener todo listo y lo bueno que miramos que da un poco caliente la computadora y también la tableta y todo lo que es de este marca de la manzanita o de apple cuando se calienta el programa se pone un poco despacio y se y a veces se apaga así que ahorita la pusimos aquí por lo mientras mientras el sol baja y nos da más sombra bueno el problema era la calor o la temperatura así que ahora está trabajando todo bien las dos computadoras y la tableta así que estamos felices y ahora vamos a llevar a cabo la ceremonia vamos a introducir a las damas y luego a los novios a los papás y todo eso para iniciar todo esto lo que va a ser la boda esta bonita tarde no 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 sin embargo te reclamas que me daba hasta mi vida pero tu que me has dado van esas promesas de amor pero tu que me has dado Vuelves en el corazón, no te regalaba todo Hoy venimos y me olvidas, salimos por mis amigos Porque tú no los querías Pero tú que te has dado, todo lo perdí por ti Pero tú que te has dado, solo nos echó sufrir Para sanar las heridas, voy a buscar otro amor Estar más de mi vida, mojando mi corazón Una encantadora, encantador Y esta que te encanta Ahora, vájame No te regalaba todo, con mi madre discutía Hoy quería ver los ojos, perdóname madre mía Pero tú que te has dado, todo lo perdí por ti No te regalaba todo, solo nos echó sufrir Pero tú que te has dado Pero tú que te has dado Pero tú que te has dado No te regalaba todo, solo nos echó sufrir No te regalaba todo, solo nos echó sufrir No te regalaba todo, solo nos echó sufrir